El pasado 5 de octubre de 2023 en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, un grupo comprometido de 20 alumnos del Liceo Matilde Brando Uderroz se unieron a la empresa K-Line para llevar a cabo una impactante jornada de limpieza en la emblemática Caleta Portales. Esta iniciativa ha demostrado una vez más el poder de la colaboración comunitaria en la preservación del medio ambiente y la conciencia ambiental. Durante esta jornada de limpieza, los voluntarios procedieron a recoger meticulosamente los desechos y la basura que amenazan la belleza natural de la playa. Gracias a su incansable esfuerzo y dedicación, se logró recolectar más de 100 kilos de basura, incluyendo plásticos, vidrios rotos, restos de comida y otros desechos que, de otro modo, habrían continuado contaminando esta hermosa playa. Yo soy María Santiago y estuve en el Colegio Matilde Brando Uderroz, Liceo Número 2. Y hoy nos invitaron los de la Marina a hacer una actividad para limpiar las playas. Y pues yo encuentro que estuve bastante bien, estuve entretenida, sacamos muchos desechos. Este esfuerzo es un recordatorio de la importancia de preservar nuestras playas y océanos, así como de la necesidad de educar y motivar a las generaciones futuras para que asuman la responsabilidad de proteger nuestro planeta. Hola, buenas tardes. Soy Roxana Guerrero, representante del Área de Recursos Humanos de Calaín, Chile. Y una vez más nos hacemos presentes en la limpieza de playa y como es uno de nuestros valores empresariales, el apoyo y ayuda a mantener el medio ambiente. Así que estamos muy felices de estar nuevamente acá en Valparaíso junto. Y quiero agradecer a la Fundación Mar de Chile por habernos invitado a participar de esta actividad. En esta oportunidad el gerente general de Calaín Toshiharu Takiguchi hizo entrega a la autoridad marítima de un galvano recordatorio de los 15 años que se lleva realizando el Día Internacional de Limpieza de Playas. La colaboración con el Liceo Matilde Brando de Ross en esta limpieza de playa ha sido un verdadero ejemplo de trabajo en equipo y cuidado ambiental. Estamos orgullosos de haber contribuido a esta noble causa y de haber tenido la oportunidad de trabajar con estos jóvenes comprometidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Estefania Raya, soy docente del Liceo Matilde Brando de Ross, acá en Valparaíso. Y con un grupo de estudiantes del Liceo hemos venido a hacer limpieza de la playa acá en Portales. Ha sido un trabajo bien gratificante para ellos y para mí también de manera personal. Deja mucho que desear, lamentablemente, la basura que encontramos, restos de redes, restos de plumadí que ocupan los pescadores. Si bien aquí se fomenta el comercio y turismo, pero lamentablemente, siento que deja mucho que desear la limpieza y el aseo del área. Este evento resalta la importancia del Día Internacional de Limpieza de Playas y subraya la necesidad continua de esfuerzos conjuntos para mantener nuestras costas limpias y saludables. La comunidad de Caleta Portales y sus aliados están decididos a seguir trabajando juntos en la conservación de este tesoro natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!